Cuando el opositor Sergio Garrido ganó las elecciones en Varinas con un 55,36% de los sufragios, Juan Guaidó presumió la victoria en primera persona. Pero no siempre fue así. Guaidó siempre mostró su rechazo a cualquier elección en Venezuela hasta que se acordaran cambios en el sistema. Incluso un día antes de la repetición de los comicios, Guaidó escribió en su cuenta de Twitter. Llamamos a todos los venezolanos a estar atentos a la situación de Varinas. Nos mantenemos en pie de lucha por elecciones libres y justas. Elecciones en las que, como él mismo insistía, no confiaba. Pero Guaidó cambió su discurso cuando Garrido ganó y se alzó defensor de la voluntad de una poderosa mayoría que no se rinde hasta ver de nuevo la democracia en el país. Sin embargo, una vez juramentado en su cargo, el nuevo gobernador de Varinas, obligado a gestionar los presupuestos y a solicitar ayudas para su región, se reunió con el presidente Nicolás Maduro, quien le prometió su apoyo. En poco más de dos años, Guaidó pasó de estar arropado por la mayoría opositora que cerraba filas en torno a él, a quedarse solo en su negativa a participar en unos comicios. Pues mientras él se negaba a hacerlo, otros opositores, como el propio Garrido, vieron la oportunidad de ir ganando terreno político y así fue. El antichavismo se hizo con cuatro estados de los 23 con los que cuenta el país, unos territorios que, de haberse cumplido la voluntad de Guaidó, estarían en mano chavistas.